El analista Francisco Delgadillo dijo que una vez finalizado el proceso electoral es necesario que el gobierno se reúna con los diferentes sectores para buscar solución a la crisis sociopolítica y económica que continúa afectando a los nicaragüenses, pero afirma que está en manos de las autoridades. Ha dicho que una vez que se triunfen en las elecciones va a llamar a un diálogo. El diálogo es ceder una parte y ceder la otra y llegar a un acuerdo común en el cual se beneficia a toda la población. En política lo real es lo que no se ve y todo es posible. Ahorita la oposición está rinconada, el gobierno está bien plantado, entonces pudiera ser que eso le permita a ellos como tener holgura para llamar a un diálogo sabiendo que no van a ceder mayor cosa porque ya todo está dicho. Y a la oposición le conviene dialogar para suavizar también. Ahora la comunidad internacional va a jugar un papel importante también en esto, que le dé garantía a la juventud, que dé trabajo, que preste las condiciones para mejorar el nivel de vida y eso se logra precisamente dialogando, poniéndonos de acuerdo y poniendo sobre la mesa las reglas del juego sin variarlas y sin cambiarlas. Delgadillo agrega que urge un entendimiento, pero que la recuperación económica llevará su tiempo. Unos economistas ahorita nosotros tenemos al menos entre 15 y 20 años de retroceso en la economía. Estos con gobiernos democráticos que se han reconocido y que puedan ser buenos gestores de la cosa pública tardarían al menos dos periodos de gobierno en estabilizar la economía en Nicaragua. Noticias 12, Darlene Tellez.